9.000 pesos lo que pisa 9.000, doy opción a que lleven otro corral de Colorado. 9.000 pesos lo que pisa 9.000, 9.000 y va, 9.000 pesos lo que pisa 9.000, 9.000 y va. 60 días de plazo para el pago y de la importancia al ternero, al pie de la madre. 9.000 pesos, 9.000, 9.000 lo que pisa y vendió va, 9.000 pesos, 9.000 lo que pisa y vendió va. 9 a la 1, 9 a las 2, 9.000 pesos, 9.000 lo que pisa y vendió va. Y vendo 9.000 pesos y vendí, última 1, 2, 9.000 pesos y va. Un corral con opción a llevar el otro, poniendo 9.000, es el piso, 9.000, 9.000 pesos, 9.000, 9.000 pesos, 9.000. Lleva uno o dos corrales, lo que pisa 9.000, 9.000 pesos, 9.000, 9.000 y va. 100, 200, 300, 400, señor, 400, 500, 9.400 acá, lleva uno o los dos corrales, 9.400 lo que pisa la 1, 9.400, 500, 500, 600, 700, 800, 900, 981, 982, 9.800 lo que pisa, vendo, 9.800 y vendí. ¿Usted quiere? Nada, 9.800. ¿15.000 pesos para arrancarla? ¿Cuánto vale? 60 días libre de plazo para el pago. Toda boca llena, toda vaca nueva. Hay 15, 14, 800, 14, 500 y ahí nomás me pago, muchachos. Hay 14, 500 para arrancarla. Lleva uno o no, lleva dos corrales de negra. ¿Quién? ¿14, 500 para arrancarla? Usted, señor, 14.500, 14.500 y tiene opción de llevar otro lote de negra si le gusta. 14.500, 14.500, garantía de premio, por tanto, espectacular. Aparición, septiembre, octubre. 14.500 a la una, 14.500 a la dos, 600. ¿Dónde están? 700, 800, 900, 15.000, 15.100. Señor, 15.200. 500, 15.200, 300, 400, 500, 600, 15.500, 1, 2, 15.500 y vendió. 500, 14.500, 14.500 y vendió, va. 14.500, 14.500, 14.500, 14.500 y vendió, va. Estoy vendiendo las coloradas con opción de llevar otro lote de coloradas, no hay problema. 14.500 a la una, 14.500 a la dos, 14.500 pesos que divido, 600, 700, 800, 900, 15.000. 15.100, 200, 300, 400, 500, 600, 15.500, 1, 2, 15.500 y vendió, 600, 700, 800, 900, 16.000, 6.200, 6.300, 6.200, 1, 2, 16.200 y vendió.